Ahora fíjense ustedes lo que les pasó ayer, no puede seguir sucediendo, Dios Santo. Son manifestaciones de intolerancia, anti-humana, anti-venezolana, los venezolanos no somos así. Nadie tiene excusas para hacer lo que le hicieron ayer a Roque, su esposa, a Jorge y a su esposa. Ellos viven en el latillo, y bueno ayer no hubo ya, se apagó la guarimba que hay por ahí, y ellos fueron a un restaurancito, que toda su vida han ido a comer, llegaron tranquilazos, felices, y de repente les llega al restaurante, un grupo de 100, 150, no sé cómo calificarlos, personas, que son una minoría, pero ahí se la dan de bravote, y llegaron con cacerola, gritos, insultos, Roque bajó, bajaron y le hablaron. ¿Qué pasa con ustedes? Yo estoy solo aquí, hagan conmigo lo que quieran pues, les digo. Estoy aquí, vamos a discutir qué razones tienen ustedes para agredir a mi familia, si yo estoy con mi familia en paz, comiendo en este restaurante. ¿Qué razones tienen ustedes? Y ninguno dio razones, todos bajan la mirada, y lo único que gritan es odio. Le gritan asesino. ¿A quién ha matado Roque? Si sus canciones lo que dan es vida al corazón de la juventud. Por favor, por favor, y la actuación de estos hombres y mujeres. Y eso se mantuvo como cuatro horas, hasta la madrugada. ¿Qué es esto, Dios mío? Cría cuervos, y te sacarán los ojos, le digo yo, a los que por los medios de comunicación, nacionales e internacionales, porque se buscan artistas en el mundo, para que alimenten esta intolerancia y este... y para que cante, y se pintan la cara de tricolor y cantan, que la paz y la paz, pero están metiendo el veneno de la intolerancia. Cría cuervos, y te sacarán los ojos, le digo yo, a quienes dirigen políticamente estos grupos. No puede ser. Yo quiero que Roque comparta con nosotros su reflexión frente a la intolerancia, frente al odio. Tenemos que vencer la intolerancia y el odio con el amor, con la fuerza amorosa de un pueblo que cree en su patria. Tenemos que hacerlo, lo estamos haciendo, pero tenemos que hacer la tarea completa. Para eso es la conferencia de paz de la mujer. Para que las mujeres nos digan cuál es su estrategia. Porque las mujeres nos superan en inteligencia, los hombres. Bastante, ¿sí? Porque la inteligencia de ustedes es desde el amor, desde el corazón. Ustedes todos los que piensan, lo piensan desde el amor. Las mujeres. Para que las mujeres, en la conferencia de paz, nos enseñen a todos y a todas cuál es la estrategia para sacar el veneno del odio y la intolerancia en los pequeños grupos que tanto daño hacen. Tenemos que descubrirla y curar la sociedad de los brotes neonazis que han surgido en la conducta política de minorías violentas en el país. Hay que reflexionar, hay que reflexionar. Yo quiero que Roque, bueno, nos haga una reflexión y también nos cante un rato, porque tiene tiempo que no canta. Yo creo en ti, las lágrimas aprenden a reír La vida es un segundo y mis segundos son contigo Abrazado a tu calor, yo creo en ti Y en la luz que sale de tu corazón Tu risa es la razón de mi destino Sin duda alguna creo en ti, Venezuela Muchas gracias por hacer esta palabra Yo, en esta oportunidad, muy respetuosamente Yo quisiera que ustedes me den la oportunidad de ceder el reto de palabra a Kenyon Porque, bueno, esta es la primera vez que nos sucede este tipo de cosas con esta minoría de la minoría Porque eso hay que aclararlo Son una minoría de la minoría Y entiendan que ni con cacerolazo Ni con campaña mediática Van a tumbar este pensamiento libertario Y este legado de la minoría de la minoría Yo quiero pedir un favor a todos de la gente Que hoy van a estar en la fecha Y en el momento, por el reconocimiento que tengan Contra la mejora de la minoría O por la profesora en ese sentido Lo importante es decir Que por lo mejor El es un amor que me decían Al igual nosotros Con los das circunstancias de niños Y nos traigo con un Shopeyo y con un cilantro de los de la majoría Y claro, no tengo nada Porque me cada niño Y yo no tengo nada Esto es el trabajo de mi hija Estoy teniendo de mi hija Yo no la tengo Yo no tengo ningún Yo no sé Y me en cuenta Yo no quiero nada Yo no quiero nada Yo no quiero nada Yo también te explico a ti que te manifiestes sobre esos que son tu responsabilidad y que no tienen respeto ni por tu mujer ni por un niño menor de edad. ¡Espera por ti! 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 Bueno, esto yo quería colocarlo, gracias, si quieren se sientan para que descansen tranquilitos, gracias, gracias, gracias. Gracias, para que cada quien se vea, siempre hemos dicho un modelo, un modelo democrático, humanista, que está construyendo un modelo de inclusión social, de respeto, que ha logrado visibilizar a los invisibles de siglos, darle derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la vida. Y otro modelo que se desdibuja por allá, por al frente, pero que tiene expresiones horrorosas de intolerancia, que sería de Venezuela, si ese modelo se impusiera y un día fueran gobierno, empezarían las persecuciones como en el Chile de Pinochet, utilizarían el poder del Estado para hacer lo que hoy hacen allí en un restaurante o en un avión de manera cobarde. Eso nunca ocurrirá en Venezuela, porque en Venezuela seguirá habiendo democracia, revolución, socialismo, y más temprano que tarde, estoy seguro de eso, más temprano que tarde, lograremos, así como se va apagando la violencia y la candela de las guarimbas golpistas, se irá apagando la intolerancia y reinará inclusive en esos espacios, reinará la comprensión y la paz y el respeto sobre todo, el respeto. A pensar diferente, a ser diferente, a ser uno mismo, pues, porque yo tengo que pensar como a ellos les da la gana, porque si no me agreden, ¿qué es eso? Por eso yo felicito, de verdad, lo tengo que decir a este grupo de artistas, actores, que bueno, son tan acosados, aquí hay varias. Gigi Sancheta, que acaba de incorporarse al movimiento por la paz y la vida, y también, entonces empiezan a acosarla por el Twitter. Mucha autenticidad espiritual para uno defender lo que cree y ser, como decía la canción de Trino Mora, ser uno mismo, sé tú mismo. ¿Se acuerdan de esa canción, verdad? Sé tú mismo, bueno.